Digamos que tus ojos están aquí y esa no está como por acá. A huevo. Hola, hoy les voy a hablar de esta vía que se llama La Iguana y está en el sector de Centurión. Y bueno, esta vía tiene algo especial en mi corazón, pues fue la primera que grabé con una GoPro. De hecho ni era con mi GoPro, era con la del Mons. Y bueno, es un 10C de Slav bastante, de hecho yo creo que se llama La Iguana porque hay una parte en la que tienes que arrastrarte ahí más o menos en el Crux. Y pues históricamente no tenía placa ahí justo en el paso del Crux, entonces era un vuelín largo si no lo sacabas. Afortunadamente hasta ahora nunca nadie de nosotros voló. Y estaba ahí el tornillito puesto, ¿no? Se había salido. Tengo entendido que este Hodge lo tumbó hace años y ya nunca encontró la placa ni nada para volverla a poner. Entonces, pues sí, así las cosas. Esta última vez que fui ya lo volví a poner, ya puse una placa ahí. Así que con suerte pues ya está menos peligroso para que intenten esta vía que está muy bonita. Y otra cosa es que para la reunión está súper desecualizada. Ahí tengo pendiente comprar un poco de cadena galvanizada e ir a poner ahí para que quede más chido. Pero pues de mientras, pues sí, queda medio asqueroso ahí. Entonces, pues bueno, este justo es el paso de la Iguanés. Ahí andaba haciéndome bolas, sí. Entonces, antes de que pusiese la placa nueva, es de ahí hasta como en unos 3, 4 metros estaba la siguiente placa. Entonces, pues sí, es lo sabrosín. Aquí el Raúl que le dio antes de mí, él puso su cinta en un pitón que estaba por allá adelante porque le dio miedo esto. Y ahí más o menos por donde ahorita está mi mano, un poco más arriba. A ver, les voy a decir dónde. Creo que por ahí a esa altura está la placa, digamos, nueva o más bien restablecida. Ah, por ahí se vio el tornillito. Entonces, ahí la puse para que quede chido. Y esa siguiente cinta que se ve la puso el Raúl en un pitón. Yo la verdad no usaría ese pitón. De hecho, ni le confié ahí ni para el vuelo, ni para tensión, ni para nada. Así que de preferencia, pues no, no, no ocupen ese pitón. Sino que apriétense. Muy bien, los dejo con el resto del audio. Lo demás de la vía es una grieta muy bonita, que sí recomiendo bastante. Ya la recojo. Estamos viendo. Tus mamadas, güey. Pues tu cinta gamberra. Muy gamberra, güey. No puede ser gamberra porque no me agarré de ella. No puede ser gamberra porque no me agarré de ella. Cuando limpies, bajas tú, te voy a bajar yo. Bajo yo. Bajo yo. No puede ser gamberra porque no me agarré de ella. No puede ser. No es un poquito más. No puede ser. Subtítulos verdaderos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? Espérame Es viendo cómo sería un top out Ya se está moviendo esta madre ¿Qué es esto? ¿Un calzón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.